Pedro, bueno, pues ganó Gannigan López. ¿Cómo viste la pelea? Vi una pelea que hizo inteligente, que yo sabía que iba a ser, ya que el tagalo es fuerte, pero se llevó la victoria y bien. ¿Para una pelea con él para cuándo, Pedro? Yo nomás recuperándome de mis heridas y vamos por ese campeonato. ¿Una pelea difícil para Gannigan o por su estilo? Bien, rápidamente vamos a subir. Por su estilo dominó, yo lo dije, él es un peleador muy habilidoso y puede hacer grandes cosas arriba del ring. ¿Qué te pasó en la mano? En el segundo round metí un upper y pues lamentablemente me la lastimé, así que no puedo usar en su totalidad mi mano izquierda, pero estuve dominando con muchos golpes abajo y con mi derecha. ¿No es fractura ni nada? ¿No es fractura? No, para nada, estamos muy bien y creo que hicimos una gran pelea y vamos por ese campeonato. Muchas gracias, Pedro.